¿Qué onda Flower? ¿Cómo estás? Bienvenido otra vez a este canal. Yo soy Dani Flowers y el día de hoy te traigo una receta ¡Wow! Deliciosa, súper clásica, pero con un twist increíble que te va a encantar. El día de hoy te voy a enseñar a hacer un tres leches con fresas, un pastel clásico, riquísimo y más fácil de lo que crees. Lo padre aquí es que vamos a utilizar California Strawberries, que son las fresas más ricas y frescas que te puedes encontrar por cualquier parte. Antes de comenzar no olvides suscribirte al canal picándole aquí abajito y clic en la campanita de notificaciones y darle like si estás tan emocionado como yo de hacer este pastel de tres leches que va a estar riquísimo, ¿ok? Y está bien fácil aparte. Bueno, vamos a comenzar. El primer paso es hacer tu pan, ¿ok? Esto es un bizcocho o un pastel un poquito seco y esponjado porque se va a humedecer mucho con las tres leches, ¿ok? Es súper fácil. Para esto vamos a necesitar estos ingredientes que igual te dejaré un link aquí abajito en la cajita de descripción para que veas todos los ingredientes, ¿ok? Vamos a comenzar combinando nuestra harina con el polvo para hornear y la sal. Lo mezclamos y lo vamos a tamizar. Vamos a primero batir nuestras claras. Puedes utilizar una batidora como estas o puedes utilizar una de mano, pero es muy importante que sea una batida. Ya que se están batiendo las claras, vamos a dividir nuestro azúcar en dos y vamos a agregarle una mitad a las claras que se están batiendo poco a poquito. Y sabes que está lista cuando vean, sacan su whisk y se queda ese piquito, ¿ok? O que inclusive agarran el bowl, lo voltean y no pasa nada. Ahora en un bowl aparte vamos a poner nuestras yemas, lo que resta del azúcar y la vainilla. Y lo combinamos, lo mezclamos súper bien. Aquí no tengan miedo, esto no se puede sobre batir, entonces bátalo, 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 hasta que se cambie de color y se haga un poquito más clarito. Esto me recuerda a mis días de escuela de cocina cuando de verdad nos ponían a hacer pasteles y no nos dejaban usar batidoras. Todo tenía que hacer a mano. Tenía mucha fuerza en el brazo, ya la perdí un tantito, pero ahí vamos. Ahora vamos a integrar nuestras yemas a nuestras claras. Lo más importante aquí es siempre estar mezclando en forma envolvente, ¿ok? No batir porque no queremos que se baje el aire a nuestras claras, queremos que se llene esponjocito. Y ahora vamos a ir agregando nuestros ingredientes secos alternando con lo que falta de la leche. Aquí no se desesperen, toma tiempo, pero no le hagan así, no lo batan. Es súper importante que sea solo en forma envolvente. Ahora vamos a necesitar dos moldes de 8 pulgadas. Vamos a ponerle un poquito de aceite en aerosol en la parte de abajo. Yo ya recorté estos círculos de papel encerado y los vamos a poner en el fondo. Y vamos a rociar aceite en los bordes del molde. Una vez que ya se integraron todos los ingredientes, vamos a dividir la masa en estos dos moldes. Le damos unas palmaditas y con una espátula o con la que estabas usando para raspar el bol, vamos nomás a emparejar un poquito la masa. Y los llevamos a hornear a 325 grados Fahrenheit. Flowers. Y después de 20, 25 minutos estuvieron listos nuestros pasteles. Ya le inserté un picadito en ese adentro y salieron limpiecitos. Así es que los vamos a dejar enfriar en lo que preparemos nuestra crema. Mientras se esté enfriando nuestro pan, vamos a hacer nuestra crema de fresas que va a estar deliciosas. Para esto vamos a necesitar fresas y qué más que utilizar, nada más y nada menos que California strawberries, que son las más frescas, las más bonitas. Amo las fresas de California strawberries. Yo ya las limpié, les quité las hojitas y las vamos a poner en un procesador o una licuadora, si no tienes un procesador. Y a esto le ponemos un cuarto de azúcar. Molemos. Huele súper rico. Vamos a pasar las fresas a un bowl. Y como esto es líquido y se lo vamos a agregar a nuestra crema, le vamos a agregar grenetina para que tenga consistencia, ¿ok? Y dejaremos hidratarse la grenetina unos 15 minutitos, en lo que esto se hace durito. En lo que reposan nuestras fresas, vamos a ir batiendo nuestra crema. Yo aquí tengo crema para batir. Muy importante, es crema para batir, no crema batida, ¿ok? Esta no está dulce todavía. Le vamos a poner azúcar y tiene un porcentaje muy alto de grasa. En Estados Unidos es conocida como heavy whipping cream también, ¿ok? Y la vamos a poner en la batidora. Ya que está agarrando poquita consistencia, pero todavía le falta poquito, le vamos a ir agregando nuestra azúcar poco a poquito, ¿ok? Ya que se hidrató nuestra grenetina y está durita, lo vamos a meter al microondas y lo vamos a derretir. Ya que esté uniforme y derretida y no tenga gruñitos, se la vamos a incorporar a nuestra crema y la revolvemos en forma envolvente. Y en lo que vamos armando nuestro pastel, la vamos a meter al refrigerador. Ahora sí, para hacer nuestro tres leches, ocupamos, pues, tres leches. Así es que en un bowl súper fácil vamos a incorporar nuestras tres leches, que es leche condensada, leche evaporada y leche entera. Lo combinamos súper, súper bien. Pasamos una espátula o un cuchillo por el borde y lo desmoldamos. Quitamos el papel. ¡Y vean qué bonito! Vamos a cortarlo caramelizado de la parte de arribita. Y vamos a picar los dos pasteles. Así, todos, completamente, todos, todos. Aquí pueden sacar su enojo, su estrés, todo. Píquenlos a gusto, pero con cuidado. Y lo voy a poner sobre una base. Este pastel, una vez que se arma, es muy húmedo, entonces no se puede mover. Entonces, si lo quieren ver en una base bonita, ármenlo en su base. Vamos a poner la mitad de la mezcla de tres leches para que se humedezca bien, bien, bien nuestro pastelito. Ahora en una manga puse la crema de fresa y vamos a hacer un borde alrededor de este pastel. Rellenamos todo el centro. Con una espátula alisamos. Flowers y ahora llegó el mejor momento que es ponerle California strawberries a nuestro pastel. No manches, no hay nada como California strawberries. Son las más frescas, son las más bonitas, son las más rojitas. Me encantan. Las vamos a picar finitas en cubitos y se la vamos a agregar al pastel en medio de relleno. Vamos a darle un borde con nuestra manga. Van a ser dos bordes. Vamos a tomar nuestras fresas y las ponemos en el centro de nuestro pastel. Ya que pusieron todas sus fresas, vamos a cubrir toda la parte de arriba otra vez con nuestro mousse de fresa. Ahora vamos a colocar este pastelé encima. Primero lo piqué sobre esta superficie y ahora lo volteé y lo voy a volver a picar, ¿ok? Y ahora lo colocamos encima. Y por segunda vez vamos a tomar todo lo que nos queda de la leche y lo vamos a colocar sobre el de encima. Vean, vean. Todo este pastelito. Está quedando hermoso, ¿eh? Y aparte va a estar delicioso. Ahora vamos a poner lo que nos queda de nuestra crema encima, en la parte de arriba empezando con un circulito y dándole toda la vuelta. ahora vamos. Ahora para decorar nuestro pastel simplemente voy a tomar cada fine strawberries y las voy a partir en cuatro y se las vamos a poner encima. Tomamos todas nuestras fresas y se las colocamos encima. Y ahora sí, la mejor parte, la parte más esperada desde el principio, partir nuestro hermoso pastel de tres leches de fresa. ¡No manches! Es el pastel de tres leches más hermoso que mis ojos han visto. Es hermoso. Aparte, de verdad, que esto se ve súper muy, súper tres lechoso. Delicioso. Y aparte con todas las fresas frescas, ¡ah, más! Así es que vamos a probarlo. ¡Mmm! ¡Ah! ¡Es delicioso! No manches, las fresas le dan un toque ¡wow! Perdón. Está súper, 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 súper rico. La verdad que está súper humedecido, bien rico con la leche, las fresas. ¡Oh! ¡Es delicioso! ¡No manches! Flores, pues muchísimas gracias por ver este video. Espero les haya gustado mucho. Cuando lo hagan, pues a mandarme la foto a cualquiera de estas redes sociales. Y gracias a California Strawberries por patrocinar este video que quedó precioso, padrísimo, delicioso. ¡No manches! Recuerda que si quieres ver la receta te dejo el link aquí abajito en la descripción para que vayas y la busques. No olvides suscribirte al canal aplicándolo aquí abajito y darle like a este video si te gustó y si te antojó y lo quieres hacer ya. Muchas gracias por ver este video y nos vemos el año que viene. Bye.